Como para la mayoría de los jóvenes de 16 y 17 años, la vida de los internacionales en Bulgaria se reparte entre el fútbol y los estudios. Es por ello que la Real Federación Española de Fútbol no quiere descuidar la formación académica de jóvenes que estudian enseñanza secundaria o bachillerato, ya incluido en la expedición del Campeonato de Europa, un profesor que imparte un tiempo diario de clases a los futbolistas. Sí, los chicos tienen dos horas de estudio diarias, una normalmente después de la merienda y otra después de la cena. Entonces ellos organizan sus horarios y yo estoy de apoyo para cuando ellos tienen alguna duda, para mantener también un poco el orden dentro de la clase y sobre todo para resolver principalmente dudas de física y matemáticas, aunque estamos aquí para lo que se pueda ayudar. Pero ellos tienen regularizados sus horarios, sus trabajos y sus exámenes para que a la vuelta puedan entregar trabajos, puedan realizar los exámenes y puedan acoplarse otra vez a los cursos. Grandes deportistas y buenos estudiantes es el objetivo de la Selección Española de Fútbol. Grandes deportistas y buenos días. Grandes deportistas y buenos días.